Y con este corrido quiero mandar un saludo para toda la raza del Salvador, Honduras, México y Guatemala Y toda la raza que radica en la Unión Americana De parte de su amigo, el Explorador Norteño La Candón es muy bonito, pero me encuentro muy lejos Nunca olvidaré mi tierra, porque ahí están mis recuerdos Unos cielos de alegría, y otros de mil sufrimientos Los golpes que da la vida, son los que me han hecho fuerte Solo dejé yo a mi padre, cuando me vine pa'l norte Mi madrecita querida, al cielo emprendió su viaje Me la rifé en el río Bravo, aquí empecé desde abajo En Ebrochel, Nueva York, aquí sigo trabajando A nada yo me le rajo, sigo puro pa' adelante Hoy mi vida es diferente, gracias a Dios lo he logrado Debo tan gorra a usted gana, en mi trocando, paseando Y esto es lo que más quiero, y la hija que me ha dado ¡Seguro que sí! ¡Seguro que sí! Cuando parta de este mundo, no quiero que se pongan tristes Mis hermanos y mi padre, y toditos mis amigos Que celebren una fiesta, que se escuchen mis corridos Concepción, Tutuapa, San Marcos La cantón, esa es mi tierra El Mermendez es mi nombre, con orgullo donde quiera No le temo ni a la muerte, con valor voy a enfrentarla Formando una caravana, quiero que me paseen por mi pueblo Quiero que se escuchen balazos, antes de ser sepultado Que me rodeen de flores, los que de veras me amaron